Ella me decía, ay mi papá, yo te quiero mucho, gracias por todo lo que tú haces. Ella hacía paletas boli y yo solía venderlas. Yo llevaba el almuerzo para la casa. Vendía boli para ella y cuando se me acababan los míos, ahí una señora vecina mía, Gladys Peñalosa, también me daba un termón así de licopor. Creo que alcancé a venderle también allí, ya que familia de Gladys Peñalosa, vecina mía. Le vendí boli. Entonces yo cuando se acababan en mi casa decía, eche, para acá yo se los vendo. Me daban algo, ¿no? Como decía, una ventajita. Y mi mamá me decía, ay hijo, tú trabajas ahí mucho, yo sí quiero que te vaya bien. Me decía, tú trabajas ahí, tú trabajas ahí mucho, yo te quiero y te adoro con mi corazón. Lloraba también a veces. Siempre la recuerdo porque fue muy sentimental, muy noble mi mamá. Aceptar, asimilar, que quien me adoptó no era mi madre, para nada, al contrario. Orgulloso y agradecido con ella porque me trajo a la vida. Y me dejó, no me dejó en un canasto, en la puerta de un convento. Me dejó en los brazos de su familia, de mi familia. Y eso se lo voy a agradecer toda la vida. Tengo a mi madre biológica viva. Le he pedido en ocasiones que, a mi hermano, pues sobre todo tengo un hermano de padre y madre, le he pedido que organicemos algo para ella, para que se mude a mi ciudad, en donde yo pueda alquilar un apartamento, una casa cómoda para que ella esté con mi hermano. Mi hermano vive en Cúcuta, muy humilde él también. Vive en Cúcuta y quiero que viva aquí en Valladolid, donde yo resido, para tener más cerca a mi madre, aunque siempre estuvo lejos. Mi padre vive en Venezuela, Evel. Evel Jiménez Ilié, mi querido papá. Él fue un buen portero jugando fútbol, no profesional, pero pudo haber sido profesional. Un buen padre, para mí que fue un buen esposo, aunque no conviví muchos años con él. De hecho, yo recuerdo cuando él y mi madre se fueron, yo estaba pequeñito, nunca lo olvidaré. Después, con el tiempo, me lo encontré con él en Venezuela, en su carrito viejito, su chatarra, como le decía yo, uy, qué chatarra tan buena, corre bastante. Y perdimos contacto, pero sé dónde está. Perdimos contacto porque no hablamos mucho, no hablamos, perdón, no hablamos, no porque estemos molestos, sino que él se pierde tanto. Qué corazón tan bello, papacito lindo, de verdad, porque esas ganas de tener a sus padres biológicos cerca y que no haya ningún tipo de resentimiento en su corazón, tú eres grande, papacito lindo, y tú lo sabes, de verdad. Paga, tú quieres decir algo al respecto, ¿no? Porque a veces algunos no entendemos. Algunas personas no entienden para reconocer que tengo una familia biológica, por más que le tenga rabia el reclamo a la familia porque lo regaló o porque lo abandonó, hay que incluirlos en la familia porque si no eso puede volverse a repetir ese capítulo. Y dos, veámoslo más terrenal, ustedes a veces van a tener una enfermedad congénita y no hay nada más rico saber de dónde viene. Vargas, pero también conozco mucha gente adoptada que lo único que tiene es agradecimiento con los que lo regalaron porque les dieron una gran familia a los biológicos se les agradece solamente que me dio la vida, es lo único que uno le agradece a los papás, y el resto que si un papá son no papás quien lo creen se le agradece la crianza, que es distinto, pero no más a los papás le agradece la crianza. Porque yo sí creo que los verdaderos hijos deseados, no hay un hijo más deseado que un hijo adoptado. Sí, pero venga que la historia no concluye ahí, hay mucho más que nos quiere contar Giancarlo Centeno que nos quiso contar sobre sus premios, sobre la gente a la que admira, a los otros artistas, pero sobre todo sus transformaciones físicas. Mi hija Victoria Martín Elíez, bautizó a mi hija, aquí lo tengo tatuado, a quien quiero mucho, lo adoro con mi corazón, lo extraño mucho. Ya se hizo una reducción de estómago, logró bajar más de 20 kilos en 2017. Él es consciente que debe cuidar su salud, pero sobre todo su voz, por eso tuvo que entrar a cirugía hace un par de meses. Como sufro de gastritis, la gastritis me genera reflujo, el reflujo me quema las cuerdas y ese quemón, quemazón, como lo quieran llamar, como se deba llamar, me ocasionó una inflamación muy, 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 muy grande. Entonces yo dije, bueno, voy a operarme la hernia y la cuerda. Decidí primero la cuerda porque no se pueden hacer dos cirugías utilizando la misma respiración, creo yo, era complicado. Me sorprendió mucho que Karol, Karol G, un beso para ella, con mucho respeto, me invitara a cantar con ella esa canción, pero me llenó de tanta emoción y de, Dios mío, de emoción, emoción y sentimiento. Uno de los mejores frutos que me ha dejado el haber estado en el Vino Medoro. En medio de esta entrevista, el cantante aprovechó para mostrarnos su estudio de grabación, en donde tiene guardados varios tesoros. Pero hay un lugar muy especial donde se encuentra esta guitarra. Y casualmente me encuentro con Juanes en el aeropuerto de Miami y yo decía, ¿será que le pido una foto? ¿Será que no? Le pedí la foto y le dije, voy a abusar de tu confianza, hermano, yo quiero que me cambies una serenata por una de tus guitarras. Me dijo, no, no, ¿cómo se te ocurre? Mi hermano, tú eres alguien a quien también admiro. Cuando estés en Miami me llamas, vienes por tu guitarra, que yo te la doy con todo el cariño del mundo. Y se tomó la foto, tres fotos se tomó conmigo. Me dio su número telefónico, yo le escribí, le envía nota de voz, me respondió, no lo volvía a molestar, pero en cualquier momento le caigo de sorpresa. Y bueno, esa guitarra va a ser reemplazada por una de Juanes, si Dios y Juanes lo permiten. Y viene el compadre y le dice eso, y la verdad es que te sentó muy bien, Yanka, porque, oye, primero, vos estás bello, infortunadamente, esas son las cositas que vienen con este tipo de cirugías, el tema de la gastritis, el tema de la acidez, etcétera, etcétera. El reflujo, bueno, bueno. ¿Pero qué prefieres, papito? Pero eso pasa es porque todavía siguen comiendo igual. Es probable que tendrían que haber cambiado. No podemos dar ese dictamen médico, Vargas, eso sí, ni modo, es saber lo que pasa con tu cuerpo. Lo que sí sé es que usted se merece todo lo bueno que le pasa en esta vida. ¿Qué tal el hall de la fama? Usted es un ser humano de verdad espectacular. Se imagina los invitados allá sentados en el trono y con todos esos ojos ahí encima. Se imagina yo siendo ya Carlos Centeno y ustedes son mi visita y yo les digo, ay, no, vengan a mi egoteca. ¿Y cuál es? No, en el baño, siéntate en el tronino sentado en el inodoro viendo las fotos de él. ¡Ay!